He previsto sin querer los detalles tras la puerta El fatídico saber desnudó mi piel de estrellas Y ahora que no dices nada puedo ver mi alma condenada He callado mi desdén y olvidé algunas promesas Me dices que tienes fe y no crecen mis respuestas Y ahora que no dices nada puedo ver mi alma clausurada Me cuesta creer que el tiempo te ve la razón No puedo hacer llover en una puesta de sol Ni tú ni Dios me hablan Ni las palabras que hoy están aquí No hay voces ni miradas ¿Cómo quieres que sea feliz? He callado mi desdén y olvidé algunas promesas Me dices que tienes fe, y no crees en mis respuestas Y ahora que no dices nada, puedo ver mi alma censurada Me cuesta creer, que el tiempo te dé la razón No puedo hacer llover en una puesta de sol Ni tú ni Dios me hablan, ni las palabras que hoy están aquí No hay doces ni miradas, como quieres que sea feliz Como quieres que sea feliz Is he feliz Oooo Ouuu Era la mejor máscara que he visto en mi vida Sabes, fue una perfecta historia Hasta que un día tropezó la mentira con una simple verdad Y por un buen precio Dios te tendrá piedad Atrapada y herida, mi pera se quedó Ahí viene la nube que tu recuerdo voló Pero después de todo no fue un mal juego Sabes, después de todo terminé aprendiendo No puedo admitir que me costó despertar Mataste un sueño en que no debiste estar Tropezó la mentira con una simple verdad Y por un buen precio Dios te tendrá piedad Atrapada y herida, mi pera se quedó Ahí viene la nube que tu recuerdo voló ¡Vamos! 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 Dices que es verdad, que es fácil ser feliz Esa risa se ocultó también ayer Dices que es el trozo de papel, no es gris Tu mentira me hizo tropezar también Pero recuerda, el que rompe paga, esa es la ley La vergüenza hay en tu cara, no va bien No va bien No va bien Y ves, como si el tiempo fuera fatal Me pregunto, ¿quién te esperará al final? Dices que este juego lo juegas por mí No me mientas, sabes bien que no es así Pero recuerda, el que rompe paga, esa es la ley La vergüenza hay en tu cara, no va bien No va bien No va bien No va bien El que rompe paga, esa es la ley Despierto un bello día No me enorgullezco, no olvides la rutina Corriendo tras las micros Un extraño algo me dijo No importa el lugar El viento tan pescante No arranques tus miedos Ni los escondas en un traje No importa el lugar El viento tan pescante No arranques tus miedos Ni los escondas en un traje Si pudiera moriría por ti Viendo fotos tal vez aprendí Que mi alma se ha caído Y se ha quemado en un vacío Si pudiera moriría por ti Viendo fotos tal vez aprendí Que mi alma se ha caído Y se ha quemado en un vacío Si hay algo que me angustia Es que me abrace la rutina Si pudiera con un dedo trapar el sol Le colgaría tu corazón Y ahora bien me siento más calmado Sacudo el martel y ya no estás a mi lado Y ahora bien me siento más calmado Sacudo el martel y ya no estás a mi lado Si pudiera moriría por ti Viendo fotos tal vez aprendí Que mi alma se ha caído Y se ha quemado en un vacío Si pudiera moriría por ti Viendo fotos tal vez aprendí Que mi alma se ha caído Y se ha quemado en un vacío 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 Dividido en dos fue que estaba De alguna forma No sé si amor Fue lo que hicieron que pasara Algo dentro se formaba Sin saberlo fue creciendo Pero tenía que actuar Se cansó de esperar No dejó que marcada Tarjeta este mes Y tienen el descaro De preguntar ¿Por qué? Porque nos invade el miedo La angustia y el terror Y altos insultos Yo no puedo responder Lo tenemos que hacer Nuestro futuro está en juego Tendrá que desaparecer Será mejor que nadie sepa Sabrás que es por nuestro bien Ya es tan satisfecho Con el tiempo el corazón está deshecho Negaron una vida Por su falta de madrugues No quisieron creer Solo quería mandar Para, 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 para Ver el cielo despejar Poder los soles tocar Para, 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 para Pero oscuras tuve Que esperar Caminar Respirar 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 Caminar Caminar ¡Gracias! Me gustaría que estuvieran al frente Mirándose a la cara y diciendo que se siente Si no fuera una vida esa que quitaron Seguro otra voz cantaría otra canción ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hace falta para abrir la puerta abierta? ¿Cuántas veces dar la cara para que te mientan? Solo a ellos se escuchan y el poder les llega ¿Qué podría pasar si todos lo supieran? ¡Gracias! Creen que en su fuego todos somos piezas A costillas nuestras levantan sus fiestas ¿Qué sucederá cuando tiremos piedras? ¿Qué sucederá cuando pidamos cuentas? Yo no dejaré que jueguen con mi voz 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 Creen que creemos pero aún no despiertan Sus nombres e ideas no nos representan Creen que creemos pero aún no despiertan Sus nombres e ideas no nos representan Yo no dejaré que jueguen con mi voz 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video